Hola que tal amigos y bienvenidos a mi canal de RichAndroidDR.A Hoy les traigo acá lo que es Troc Simulator Pro 2016 de Magiax El primer juego que habían sacado Por acá tenemos este camioncito Pues vámonos a hacer un viajecito ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ver, vamos a ver el mapa rápidamente Hacia oro Y nos vamos Aquí se carga el mapa Tenemos que esperar y pues Aunque tenia una buena ¿Cómo se dice? Una buena portada del juego Algo chafa Ya mi conductor se esta durmiendo A ver si conseguimos un A ver si conseguimos por aquí un Un hotel donde se pueda hospedar Porque ya queda muy poquito Para que les No podré descansar Estamos agotados Por ahí vamos Bueno que me voy a toparse con la gasolina Bueno que me voy a toparse con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Bueno que me voy a topar con la gasolina Tengo que ir rápido Para que Ahí sí pueda descansar Consigo El hotel Poder descansar Ya se durmió Se durmió en el camino Con toda la velocidad del mundo Para llegar Es que este juego Lo sacaron así Pues Y la verdad No Este No como los otros juegos Que si lo pones Descansar en un hotel Por ahí Aquí se fatiga Rápido No como el Este Aquí no se fatiga Tan rápido Pero Si dormías en el hotel Se acababa Tu hora de trabajo Llegada Muy tarde Aquí no Cosa que Rebieron arreglar Pero lo bueno Es que esta compañía Yo creo que ya no va a sacar Más nada De su juego Yo para mí Que ya se retiraron De tantas quejas Que tuvieron Porque su juego Fueron De Paga Yo pagué dos Vale Paga el evento No No espere Para No se hice Para Que lo sacaran gratis En APK de YouTube Pero ni modo Lo único que no voy a pagar Es este Este si lo saqué En YouTube Aquí vamos Hemos 2% De daño Del camión 0% De daño De la carga Está lloviendo Está limpia Para Abrir Ya Así que Uy Cuadran 50% Uy Casi choco Otra vez Bueno Tiene el link Para abrir Pero bueno Me fueron Mejorando tantito Y así Pero Nada que ver Aunque sacaron Sus 3 juegos Diferentes Nada que ver Sigue siendo igual Mismo errores Mismo falla Todo lo demás Ya yo subí El Truck Simulator Pro Europe Estos días Voy a subir El Truck Simulator Pro 2 A ver Cuál De los Tres Le late Más Si vamos a cortar La velocidad Porque Tenemos que Llegar lo más pronto Por si Acá en 9 minutos Antes Me gustaría Ver Por dónde Vamos Hay otra Maquina Manejo Como demente Manejo Como Coal Cris Ahí está Un hotel Ves Pero Como ya Descansamos Vamos a seguir A tirar Hasta me meto por la ruta en el sentido contrario para llegar al agua más rápido posible y ya llegamos bien aquí pueden descansar ya tomaron 10 minutos y aún así sigo volando llevo la carga bien 0% de daño 3% del camión cargando el mapa porque ya estamos entrando a la ciudad bienvenidos a Zero como se metió el policía y estaba en verde algo sencillo hicieron este juego pero bueno freno creo que yo me pasé de San Francisco vamos a retroceder que me multen de nuevo total soy último ganario 4% de daño algo pasó que no me deja salir vamos a ver me muerto para acá voy a intentar dar la vuelta algo la atravesaba ahí rayos daño ya la carga a ver que pasó ahí está llamando grava y desconectamos y desconectamos listo listo ahí dejamos que se fuera la carga y ya aquí quedamos pues aquí tenemos varios camiones este fue el primero que tuvo este es el segundo listo al Pickle Deal 379 se me hace que comenzara si tengo otro pañuel pues yo me despido amigos espero que les haya gustado este video suscríbanse a mi canal y saludos a todos de mi parte esto sería todo adiós